Primero, obviamente, tendrán también su nombramiento para los próximos cuatro años. Gracias a ese examen tendrán ya este nombramiento, al igual que el resto de los que hayan tenido alguna calificación de suficientes. Para los maestros de educación media superior, y ahorita voy a explicar por qué las diferencias, para los maestros de educación media superior, tendrán un incremento de su salario base de 24%, que se empezará a pagar a partir de la segunda quincena de mayo, pero retroactiva al 16 de febrero. Y a partir de ese momento tendrán ya en todas las quincenas un pago adicional por 24%. Y en el caso de los maestros de educación básica, este incremento es del 35%, que también se va a empezar a pagar a partir de la segunda quincena de mayo, retroactiva al 16 de febrero.